...por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, al señor Garzón. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Son escasos minutos, son muchos los temas y yo creo que podríamos empezar a estas alturas por dar por amortizados al menos dos cuestiones. La primera, que todos los aquí presentes y todos los que están siguiendo esta comparecencia sabemos quién es el señor compareciente, el señor Rodrigo Rato. Y la segunda, sabemos también el papel que jugó Caja Madrid en el entramado no solo financiero e inmobiliario, sino también en cuanto a redes clientelares y el papel de la propia oligarquía. Estamos en una comisión de investigación que pretende dilucidar cuáles son las responsabilidades y cuáles son los mecanismos que habría que instaurar o constituir para evitar que sucediera lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido, aunque se le puedan poner diferentes cifras, oscila entre los 60.000 millones de euros que ya se dan por perdido según el Tribunal de Cuentas y los 120.000 millones de euros que serían los que estarían comprometidos y a los que podría ascender la cantidad de fondo perdido ya por las finanzas públicas. Y, por lo tanto, esto tiene responsables. La comparecencia del señor Rodrigo Rato ha sido verdaderamente fascinante, en mi opinión. Fascinante porque continúa en la línea, fascinante pero quizás no sorprendente, porque continúa en la línea de todas las demás comparecencias. Quizás, y esta es la enorme paradoja de esta comisión de investigación, solo los expertos han hecho algo de autocrítica, pero todos los participantes activos han eludido sus propias responsabilidades. Y, claro, decíamos, ¿sabemos quién es Rodrigo Rato? Sabemos que tuvo funciones fundamentales en el Gobierno cuando fue ministro durante mucho tiempo. Él ha hecho una descripción de esa trayectoria, no una autocrítica, no confundir ambos fenómenos. Ha hecho una descripción y que está exenta de responsabilidades o asociación de responsabilidades. En aquella época, el señor compareciente dijo expresamente una frase tal como «Nadie puede pensar sensatamente que existe una burbuja inmobiliaria». Ya, por entonces, el señor Rodrigo Rato sentaba cátedra sobre lo que era pensar sensato o no pensar sensato, pero está claro que se equivocó. Bien, después fue un alto dirigente del FMI en el momento en el que esa organización fue incapaz de ver venir la crisis financiera. Y después fue presidente de Caja Madrid y de Bankia en el momento en el que fue incapaz de ver la magnitud del desfase contable que nos llevó a tener que rescatarla por más de 20.000 millones de euros. El señor Rodrigo Rato ha hablado aquí de que el mercado es así y de que todo se puede ganar o se puede perder. Yo no sé si hubiéramos utilizado criterios de mercado cómo podríamos entender esta trayectoria profesional del compareciente. Porque, visto los fracasos como ministro en torno a la burbuja, como director del FMI, en tanto que no lo vio y en tanto que tampoco supo ver el agujero contable de Caja Madrid-Bankia, evidentemente lo que tenemos es un error de mercado muy grande. Aunque quizás lo que más se aproxima fue su expulsión del FMI, que a lo mejor tiene a bien explicar cuáles fueron los motivos. Porque usted ha hecho referencia en su comparecencia a algo de autocrítica, correcto, pero no por parte suya, sino por parte del FMI en el año 2011, cuando usted ya había sido despedido de esa institución. Es decir, hubo que esperar a que usted se fuera para que el FMI hiciera autocrítica. No sé cuál es el fallo de mercado, sino que usted lo echaran o que usted llegara allí. Y lo cierto es que lo que sí vio fue fórmulas para el enriquecimiento personal, porque aquí se han puesto determinadas etiquetas. Yo comparto algunas de ellas, mi grupo las comparte, pero hay hechos. Usted está implicado en tres procesos judiciales diferentes y uno de ellos es una denuncia por parte de Hacienda por blanqueo de capitales, por tener dinero en paraísos fiscales y eludir, por esa forma, sus obligaciones contributivas. Además, por cierto, eludir el artículo 31 de la Constitución, que suelen citar a menudo, salvo cuando se trata de este tipo de cuestiones sociales. Visto lo visto, estas son las cosas que damos por amortizadas, desgraciadamente, pero que intentemos sacar algo en claro de su comparecencia. Intentemos aprovechar algo de lo que usted ha dicho. Yo creo que hay alguna cosa que se puede aprovechar que usted está sugiriendo y que quisiera que profundizara. Por ejemplo, como ya he dicho, el perfil de Caja Madrid lo conocemos y no vamos a entrar en ello. Pero sabe usted también que las cajas de ahorro no se comportaron todas de la misma manera. No todas fueron afectadas de la mismo modo por este modelo oligárquico clientelar entre partidos políticos, constructores, promotoras y el sistema financiero. Hubo algunas cajas de ahorro que se libraron, así como hubo bancos que vieron sus balances absolutamente deteriorados y, finalmente, como en el caso del Popular, han acabado quebrando. No es un problema de cajas o bancos, pero sí que es un problema que afectó enormemente a las cajas, pero no a todas. ¿Por qué, entonces, señor Rodrigo Rato, ustedes deciden que Caja Madrid tiene que fusionarse con una serie de cajas profundamente afectadas y no con otras que no estaban tan afectadas? ¿Por qué no consideraron esa alternativa? O, si la consideraron, explique aquí por qué usted, por ejemplo, no vio bien, o si lo defendió en su momento, aproveche la oportunidad. ¿Por qué no fusionarse con la Caixa, con Unicaja, con las entidades vascas o con alguna de las entidades que, con el tiempo, se ha visto perfectamente que han llevado de una forma mejor la crisis? La segunda pregunta. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de la magnitud del desfase patrimonial en EBFA Bankia? ¿En qué momento? ¿En qué momento concreto usted, que llega de presidente a una entidad, y imagino que con buenas perspectivas –no le pretendo a usted, desde luego, ninguna otra cosa y mucho menos ingenuidad–, que llega usted a esa empresa y se da cuenta de que tiene un marrón muy grande? ¿Cuándo es el momento en el que usted se da cuenta de ese desfase patrimonial? ¿Es usted consciente de que en marzo de 2012 ya Deloitte cuestionaba la viabilidad de EBFA Bankia? Si es así, se lo comunicaron. ¿Ese es el momento en el que usted se entera de los problemas contables de esta entidad? Bueno, sabe usted perfectamente que en abril del 2012 la Comisión Ejecutiva del Banco de España pide un plan de actuaciones complementarios para cumplir antes del 31 de mayo. La pregunta que nosotros queremos hacerle es cuáles son las razones por las que el proceso de Bankia se acelera tanto, incluso en comparación con las propias normativas y resoluciones que iba sacando el Banco de España al principio. ¿Por qué tanta prisa? Por decirlo en lenguaje vulgar. ¿Por qué tanta prisa? ¿Cuándo le requieren a usted ese plan? ¿Cuándo se le requiere a usted ese nuevo plan de BFA Bankia? ¿Fue un requerimiento verbal? ¿Fue por escrito? ¿Qué tipo de conversaciones mantuvieron? De su comparecencia hay algo que yo creo que usted ha sugerido y que me gustaría que profundizase, porque para nosotros es muy relevante a efectos de conocer realmente lo que pasó. Y usted señala que el Banco de España no tuvo conocimiento de gran parte del proceso, de gran parte del proceso y que fue directamente dirigido… Señor Garzón, me quedan tres minutos. Soy consciente. Y que usted dirigió prácticamente la relación directamente con el Ministerio de Economía. Esto es normal. Esto, a su juicio, es un procedimiento normal, a pesar de la regulación y la normativa en España y el carácter que tiene que tener el Banco de España y sus funciones. Es normal que, en un caso de estas características, cuando ya han percibido que hay un problema contable de enorme magnitud, las relaciones sean con el Ministerio de Economía y no el Banco de España. Usted ha dicho esto. Quiero que profundice en esta idea. Pero la pregunta que le hago a usted es ¿y usted dijo algo? Porque usted ha citado, ha mencionado al señor Fernández Ordóñez que alguna responsabilidad tiene que tener. Es evidente, lo comparto con usted, igual que el Ministerio de Economía. Pero ¿usted dijo algo en ese momento? ¿Usted hizo algo para que esto fuera de otra forma? ¿Hubo reuniones previas, borradores anteriores en esas reuniones con el Ministerio de Economía? ¿Cómo fue el proceso concreto? El Ministerio de Economía le dice a usted que tiene que cumplir una serie de exigencias. Su relación es absolutamente ópaca para el Banco de España. ¿Cómo fue realmente ese proceso? ¿Cuál es el conflicto de interés que usted está sugiriendo que existe para que el Banco de España no se entere absolutamente de nada? ¿Es cierto que en mayo hubo una reunión entre el señor Guindos, el señor Isidro Fainé, el señor Emilio Botín y el señor Francisco González? ¿Es cierto que hubo esa reunión? ¿Es cierto que en esa reunión se pudieron contemplar posibles alternativas? ¿Cuál fue la posición del gobernador del Banco de España sobre la petición de ayuda al FROP de 7.000 millones de euros? ¿Cuál fue la posición del gobernador del Banco de España? Lógicamente, me puede decir, pregúntele a usted, pero yo creo que es usted hoy el compareciente y creo que puede contestar esta pregunta. ¿Sabe usted también, lo ha dicho además, que Deloitte ya por abril veía bien esos 7.000 millones de euros de ayuda complementaria para dar por válidas las cuentas? Sin embargo, al final no se le dieron por válidas, no por Deloitte, sino por el Ministerio de Economía, el Ministerio del Gobierno de España. ¿Qué le argumentaron? ¿Qué datos le pusieron encima de la mesa para decirle que esa cantidad no era la correcta? En definitiva, lo que queremos es que intenta aprovechar esta oportunidad para explicarnos qué tipo de conflicto de interés existía para que Gobierno, Banco de España y la entidad Bankia, sabiendo el balance contable que había, las pérdidas ingentes que iban a darse, se relacionan de forma asimétrica, evitándose información unos a otros y conduciendo a lo que ha sido finalmente un saqueo público de 22.000 millones de euros que se complementan con ese total que decía al principio que podría alcanzar los 120.000 millones de euros y que tiene su contracara, no hace falta que lo insista mucho más en ello, en la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas y los derechos sociales de los que usted, desgraciadamente, no ha hablado tampoco ni una sola palabra. Gracias.